¡A la forma! ¡Arriba la forma, Chile! ¡A la forma! ¡Arriba la forma! ¡A la forma! ¡A la forma! ¡A la forma! ¡Arriba la forma! ¡A la forma! ¡Arriba la forma! Para los hornos, ¿cómo les va? ¿Cómo? ¿No se escuchó? A ver, ¿cómo les va? ¡Essa! ¡Ahí me esto! Un poquito más de cuerpo, para la baja, un poquito más fuerte, que no escuchen. A ver.